Mujer de cabaret Morena encantadora Tú no sabes querer Te llaman pecadora Y marchitas tu vida en la noche Como una gardenía Y entre rizas y copas ahoga El llanto y la pena Yo te quisiera dar Cariño verdadero La villa de un hogar Fingiéndome tu dueño Y yo quisiera cubrirte de seda De oro y brillante Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que vale un placer Mujer de cabaret Yo quisiera cubrirte de seda De oro y brillante Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que vale un placer Mujer de cabaret Mujer de cabaret